México es el país de la OCDE en el que se trabaja durante más horas al año. Cheque. Todos ustedes sean bienvenidos. Para venir, hacer honor a la ley que tendrán el trabajo. 43 horas por semana, 2,225 por año, 442 horas más que en Estados Unidos, 862 más que en Alemania, el país con menos horas laborales al año. También somos el país con menos vacaciones, 6 días el primer año, 2 días más el segundo y tercer año, para un total de 12 días en el cuarto año. 24 días menos que Brasil, el país con más días de descanso. En contraste, México tiene uno de los salarios mínimos más bajos, casi 7 mil pesos menor que en Uruguay, el país con mejor ingreso en Latinoamérica. Nuevo León, Campeche y la Ciudad de México son los estados con mejor ingreso, 6 mil pesos más que Guerrero. En México, un profesionista gana entre 8 mil y 10 mil pesos mensuales, mientras que un comerciante informal alcanza hasta 15 mil. La tasa de trabajo informal se ubica en 57.1%. En el primer trimestre de 2019, se crearon más de 269 mil empleos ante el IMSS, la cifra mayor en 10 años. Sin embargo, en marzo, la tasa de desocupación se elevó a 3.6%. Para Imagen, Paola Delgado. ¿Y cómo si no somos una potencia? Si somos de los países que más trabajan, más horas trabajan en todo el planeta, o por lo menos en la OCDE, lo cual quiere decir que en todo el planeta. ¿Cómo así no somos una potencia? Vamos a resolver, ¿no? La respuesta. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.